Debo despertar, porque no saca el oro a mi alma Pero me salve, en la neblina logré ver el alba Dice honor a la Jota mi nombre Y mis valores me curen las pardas Hoy me voy al sol, porque yo me chamo desde el downtown Debo despertar, porque no saca el oro a mi alma